Presento a nuestro invitado, Joseph Dajer, doctor en Historia, profesor en la Escuela de Ciencia Política y en el programa de Humanidades de la Universidad Ruiz de Montoya, que se ha especializado en la historia de Lima, en la verdadera historia de Lima. Buenos días, doctor Dajer. Buenos días, Fernando, buenos días, Chema, un gusto estar aquí nuevamente. Bueno, ¿por qué decimos Fundación de Lima y nos olvidamos de lo que hubo antes? Bueno, yo creo que en primer lugar, sin duda, se funda Lima, es la Fundación Española y a partir de ahí hemos creído durante mucho tiempo que Lima ha sido una ciudad básicamente hispánica, ¿no? Esta revaloración de la Lima prehispánica es una, digo, en la historia es algo que viene de las últimas décadas recién. Y efectivamente, como tú dices, Lima existía desde antes, ¿no? De hecho, el nombre proviene del río Rimac, ¿no? Que en quechua significa hablador y de una mala pronunciación termina en Lima. En el Rimac. Así es, en el Rimac. Pero claro, Lima es mucho más antigua que eso y es algo que debemos cada vez valorar más. Lima es mucho más antigua que el Imperio de los Incas, inclusive, ¿no es cierto? Es más antigua que Guari. Guari es la primera gran civilización que viene y conquista este señorío Ishma, que tenía la cultura Lima, la cultura Maranga. Lo que pasa es que en la ciudad, quizás por ciertos prejuicios aristocráticos que han habido en el pasado, hemos vivido casi de espaldas de nuestra realidad prehispánica, ¿no? ¿Las huacas son testimonios de esas que tenemos en Lima? Sin lugar a dudas, son testimonios... ¿Alguna de las cuales se han restaurado últimamente? Efectivamente, son testimonios, digamos, de ambas cosas. Es decir, de la gran presencia prehispánica, pero también del olvido que hemos tenido de esas huacas que recién, últimamente, estamos empezando a restaurarlas. Y hay urbanizaciones que han pasado y arrasado por ellas, ¿no? Yo he arrasado la Huaca Pugliana, que en mi época se llamaba Huaca Juliana. Así es. Ese nombre tenía, justamente por esta deformación. Porque era un cerrito, para nosotros los chicos que íbamos a ir, un cerrito por donde se subía en bicicleta. Hay un cuento de Julo Ramón Ribeiro, que era un cuento donde hay batallas campales que se hacían ahí y carreras de bicicleta. Exactamente. Además, nadie sabía que había una pirámide bajo el cerrito. No teníamos idea, no teníamos idea de que eran zonas sagradas, que eran zonas importantes. Y sobre todo, testimonio, ¿no? De la población urbana, muy anterior a los incas. Así es. Esa Huaca Pugliana, ¿de qué época puede ser? Eso es unos 3.000 años antes de Cristo. 3.000 años antes de Cristo. Y los incas son de ahorita, del año 1500, hasta ahí. De ahorita, hasta 1400 años. Digamos, la expansión. Es un poco anterior, por supuesto, al imperio, pero la expansión está por ahí. Está por ahí. Está por ahí. Para que comparemos, Marsella, que es la más antigua ciudad de Francia, y es más antigua aquí, París, ha celebrado 2.600 años de su fundación, cuando unos marinos griegos llegan para fundar este puerto en el Mediterráneo. Por eso somos muchos más antiguos. Por eso estamos quedando solamente con los últimos 481 años. Ahora, díganos algo, señor Dajer, ¿desde cuándo Lima se llama Lima? Bueno, la fundación, como ustedes saben, fue como Ciudad de los Reyes. ¿Por qué se llamó Ciudad de los Reyes? Muchos creen que es por los Reyes Católicos. Pero, aparentemente, es en honor más bien a los Reyes Magos, ¿no? Los Reyes Magos, sí, los Reyes Magos. ¿Sabemos a los Reyes Magos? Yo siempre he pensado que era por los Reyes Magos. Sí, lo que pasa es que, claro, digamos, la ciudad se funda en nombre de los Reyes, de Carlos V, no de los Reyes Católicos, de Carlos V y de su madre Juana. Pero se funda en fechas cercanas a la Epifanía, ¿no es cierto? A la fiesta de los Reyes Magos. Y aparente, y bueno, digo, este apelativo con el que conocemos a Lima, la tres veces coronada, tendría relación con las tres coronas de los Reyes, ¿no? Las tres coronas. Así es. ¿Se podía decir antiguamente dónde voy a Reyes, se decía? Se decía, sí, claro. ¿Hasta cuándo se habrá empleado esa vez? Bueno, el término Lima comienza a ser muy temprano, ¿eh? Muy temprano. Muy temprano. Si bien es cierto en... ¿Coexiste con Reyes? Coexiste con Reyes. Coexiste con Reyes. Reyes va a estar durante toda la época colonial y va a seguir usándose en los documentos oficiales y públicos, pero en el habla cotidiana Lima va a superar ampliamente el término oficial. De hecho, por ejemplo, en la época de la independencia, un poco antes de la época de la independencia, digamos, en todos los preparativos previos desde 1812 en adelante, prácticamente ya no se habla de la ciudad de los Reyes y no se habla de Lima. San Martín viene a Lima, no a la ciudad de los Reyes. Díganos una cosa, señor Dager. ¿Durante la época colonial había en Lima más blancos o más negros? La población de Lima durante la época colonial hubo más blancos. Pero es un mito creer que Lima fue solo una ciudad blanca, ¿no? Es decir, Lima fue también una ciudad, digámoslo entre comillas, oscura, porque evidentemente vivían una buena población que, como negros, servía en las casas y en las haciendas de alrededor. Pero además existía el famoso cercado. El cercado de Lima era donde habitaban los indios y los mestizos. Y era un lugar, además, por ejemplo, en Lima los mercados eran un lugar de encuentro, ¿no? Como no había hasta grandes tiendas de mercados hoy, pues en el mercado... Algo muy parecido. En el mercado se encontraban aristócratas, mestizos... Y los ambulantes estaban alrededor también. Estaban alrededor, así es. Básicamente desde la época de Taigulichus hubo ambulantes aquí. O sea, eso de pensar que Lima tiene hoy día problemas de crecimiento, sí. Pero estos problemas son antiquísimos. Son antiquísimos, y en el siglo XVIII, en plena época colonial, a pesar de ser la gran capital del virreinato, todos los viajeros que vienen a Lima se sorprenden de dos cosas. O son dos cosas las que más les sorprenden. La primera, la cantidad de mendigos que hay en Lima. Esto nos habla de una gran pobreza. Y lo segundo, el ingenio de los limeños. Esto son dos cosas que podemos... No estamos inventando nada. Bueno, San Martín viene con mucha tropa negra y mulata. ¿Verdad? Por supuesto, traída del sur. ¿No es cierto? Traído de Buenos Aires y de Chile. Y además recluta tropa aquí. Y recluta tropa aquí. A pesar de que, claro, la idea de San Martín era liberar Lima sin guerras. ¿No es cierto? Sin enfrentamiento. Sin derramamiento de sangre. Punchauca se reúne con la cena. En Punchauca, lugar que está abandonado. No hemos hecho ninguna memoria, ningún museo. No hay un museo ahí. Una casa maltratada, un poquito amenazada. Incluso pese a que es la expresión de la voluntad de resolver los problemas, no con violencia, sino con negociación. Efectivamente, eso demuestra que no solo nos hemos olvidado de la Lima prehispánica, sino que incluso de una de las épocas más importantes asociadas con nuestra capital, que es la época de la independencia. Otra pregunta que quiero hacer es sobre otro punto histórico. ¿Por qué tuvimos murallas durante tres siglos? En realidad, hasta la época del presidente Balta, me parece, en 1970, que las derriba para hacer el parque de la exposición y modernizar Lima. Hay dos escuelas, por lo que yo sé. Uno, temor a los piratas, sobre todo si eran protestantes. Pero otro, temor a las rebeliones indígenas. ¿Cuál es la verdad? Yo diría que las dos, ¿no? Probablemente las murallas empiezan como un temor a los piratas. Lima está muy cerca del mar, está muy cerca del puerto. De hecho, se funda por los españoles por esa razón. Lejos del puerto. Exacto, digamos, al medio, ¿no? No es ni muy lejos, como resultaba Jauja, que fue la primera idea, más o menos cercana. Pero claro, hay ataques de piratas, hay además enfrentamientos entre las coronas españolas e inglesas, y entonces por eso se amuralla Lima, previendo posibles ataques de piratas. Pero sin duda, después la muralla comienza a separar también a los limeños de los que no son limeños, de los indígenas, de posibles rebeliones. Hay una especie de aristocrización de la ciudad, y por eso se mantienen las murallas hasta el último tercio del siglo XIX, ¿no? Díganos una otra pregunta. ¿Cuántas tumbas indígenas hay en Lima de indios muertos por bala? Bueno, el número... ¿Por qué es Puruchuco? El número no lo sé, pero Puruchuco es una excelente expresión de eso. Puruchuco es un cementerio que, en fin, nos habla de muchas cosas. Una de ellas, de la conquista, ¿no es cierto? Es decir, de indios muertos por bala, de la presencia de la pólvora y de cómo fue, pues, violenta esa conquista, esa invasión. Pero nos habla también de algunos cadáveres que no mueren por bala. De algunos indios que, aparentemente, habrían estado aliados a los españoles y que mueren por la resistencia, por ejemplo, posterior de Manco o Inca o en la misma conquista de la ciudad. Es muy sutil usted. A mí lo que me dijeron en Puruchuco, mucho más concreto, es que hay un único indio enterrado en Lima en el siglo XVI que ha muerto por bala. El resto fueron matados por otros indios. Monchito. ¿Esa es la tesis que hay? Sí, Monchito. ¿Monchito le dice? Sí, sí, sí. ¿O se llamaba así? Le dicen Monchito porque, además de haber muerto por bala, tiene los dedos cortados, ¿no? Ah, sí. ¿El escudo de Lima? El escudo de Lima es el escudo de los reyes. Es el escudo de los reyes. De los reyes. O sea que, porque, he escuchado una, me han hecho una pregunta, ¿por qué hay gallinezos en el escudo de Lima? ¿En dónde? ¿En el escudo de Lima por qué hay gallinezos? Pero, hay gente que cree esto, hay gente que cree que están los gallinazos, porque el gallinazo está muy vinculado a Lima. Sí, sin duda. Está muy vinculado a Lima. Está presente en nuestra literatura, etcétera. Sí, sin duda. Y ahora ya hay pocos. Hay menos. Hay menos, sí. Hay menos. Ahora, cosas interesantes, por ejemplo, es cuando uno lee por qué se fundan, por qué los españoles fundan Lima, y entonces una de las primeras razones es esta cercanía al mar, pero no tanto, y otra por la cantidad de verde que había, ¿no? Claro. Es decir, por la cantidad de cultivos que había, por el hecho de que ya existía una población, ¿no es cierto? Y efectivamente se pacta con el cacique del momento. Pero es curioso, ¿no? Es decir, estamos hablando de una ciudad jardín, como en algún momento se le dijo, pero claro, estamos refiriéndonos a lo que hoy llamamos el damero, ¿no es cierto? El centro de Lima. Señor Dan, quiero alejarlo de la historia y hundirlo en la realidad de hoy. Encantado, ¿cómo no? ¿Los limeños somos percibidos como antipáticos y arrogantes por los no limeños de nuestro país? Yo diría que en líneas generales, lamentablemente sí. Pero creo que también vale la pena preguntarnos quiénes somos los limeños hoy. Yo suelo hacer un ejercicio con mis alumnos y les pregunto que levanten la mano los que tienen los cuatro abuelos limeños. Y levanta uno o dos la mano, ¿no? Es decir, yo creo que Lima... De acá levanta a Fernando. Ocho mis abuelos. Ocho mis abuelos. Yo no puedo levantar la mano. Yo no levanto ni la mano ni la mano ni la mano. A Líbano con usted y con José María llegamos al País Vasco. Rápido estamos aquí. Dígame una cosa. Estamos en la primera ciudad, la más grande ciudad que es su hablante del Perú. Lima, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Es decir, por eso digo, la Lima de hoy es muy distinta de esa Lima de José Antonio, de esa Lima de Chabuca Granda. La misma que además no era limeña, ¿no? Nacida en Japurima. Pero claro, de cultura muy limeña, por supuesto, ¿no? Señor Dajer, pregunta difícil, pregunta malvada. ¿Qué parque zonal de Lima tiene carteles bilingües en español y quechua? Agarra, ahí sí me agarras, ahí sí me agarras. San Juan de Rio de Ocho. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Todo es bilingüe. Castellano y quechua. Felicitaciones a la responsabilidad lingüística. Felicitaciones a ese distrito, claro que sí. Bueno, pues sí, señores, esto es Lima y mucho más. José, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, tema, Fernando. Pues sí, señor. Bueno, esto nos lleva a la pausa. Y el doctor Ricardo Cortés va a estar en la línea telefónica para entrar a hablar sobre la psicopolítica. ¿Por qué alguien quiere ser representante del pueblo o gobernante? ¿Qué tiene en su cerebro? ¿Cómo funciona en su cerebro? ¿Quién nos da confianza o quién no nos da confianza?